En la vida como así, mujer iguala de la plata Cobra negra de la Habana, de la bellísima mulata Cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa En la cara los soleres, que sin palabras hablan La flaca duerme el día, dice que así no me caña Cuando cae la noche, baja bailar a la tasca Y bailar, y bailar, y tomar, y tomar Una cerveza tras otra, pero ella no entiendo nada Pero ella no es tan gorda Por un beso de la flaca, vería lo que fuera Por un beso de la flaca, vería lo que fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Oje mis sábanas blancas, como dice la canción Recordando las caricias que me brindan Enloquezco de ganas de dormir soledito Por un beso de la flaca, vería lo que fuera Por un beso de la flaca, vería lo que fuera Aunque solo uno 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 fuera Pero yo fuera Aunque solo uno fuera